El rey emérito Juan Carlos I ha aterrizado este miércoles en Vigo casi un año después de su última visita a España en mayo de 2022, cuando precisamente también visitó la ciudad para luego partir hacia la localidad pontevedresa de San Shensho, al igual que ha hecho en esta ocasión. En un vuelo privado procedente de Londres, el emérito ha bajado por su propio pie del avión, ayudado por un bastón y vestido con un jersey oscuro y un chaleco. En pista lo esperaba su amigo personal, el empresario Pedro Campos, con el que ha abandonado el aeropuerto en coche tan solo 15 minutos después de su llegada. A la salida, su majestad saludó a la multitud de prensa que lo esperaba desde el asiento del copiloto. Posteriormente, el rey emérito se ha desplazado en coche hasta San Shensho, llegando hasta la casa del regatista Pedro Campos, donde se alojará los próximos días durante su estancia en el municipio pontevedres. Allí participará con su barco el bribón en una regata del Campeonato Español de Vela, que se celebra este fin de semana.